¿Qué es mayor? ¿Qué es grande? ¿Qué es un maestro? Es el Cacho Buenaventura. ¿Cómo estás, Cachito? ¿Por qué lloras, Cachito? Hace años que era morena tan hermosa, tan divinísima, que no me decía viejo pavo. No, ¿sabés qué? Cuando hablamos de adulto mayor... ¿Qué haces, Cachito? Te quiero. Gracias, compradora. Después que me dijiste viejo, me decía ella. Y encima me está mirando la cansadora, ahora me va a cagar pedo. No, cuando decimos adulto mayor, a mí me gusta decirle viejo. ¿Directamente? Directamente viejo. No tengo ninguna animosidad ni ningún interés de ofender ni molestar a nadie. Y si lo hiciera lo haría por tonto, no por malo, ¿no? Pero viejo. Y viejo no solo porque tiene muchos años, sino fundamentalmente porque hace mucho tiempo que están antes que nosotros. Claro. Mirá qué interesante, ¿no? Y revalorizarlo. Qué lindo lo que dijiste de los viejos. Felicitaciones. Está linda un día para que haya tomado unos mates ahí. Bueno, es hermoso ese plan. Hay los cursos que se te ocurren, ¿eh? De arte, de cine, de idioma, de origami, de todo. Ahora recién mencionamos a los viejos, ¿no? ¿Y sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Una vez me agarró en un hogar de día, no me acuerdo específicamente con el nombre, y me invitan las viejas, ¿viste? Bueno, y voy. Estaba con todo ahí, comimos, nos tomamos unos jugos, unos clericos sin fruta, ¿sí, viste? Y una que me decía, una turga, me decía, vamos a bailar, vamos a bailar. Y digo, pero esta vieja me hartó. Le digo, la voy a agarrar, le voy a pegar una galopada, la voy a dejar a calambra. Bueno, ¿sabés qué? Casi me tienen que hacer respiración boca a boca. Eso te dejó mal. Me mató. Y me decía un héroe, me dice, ¿cuántas veces bailás por semana vos, por día? ¿Cuántas horas bailás por...? No, le digo, yo, además, no me gusta bailar. Bueno, esta viene a bailar todos los días y los sábados, o sea, practican danza y el sábado bailan. Mirá. No, yo digo, esta vieja, la agarro a la calambra. Me dejó tirón, un rincón bochornosamente tirón y a calambra. Pero lo próximo pregunté el currículum de la bailarina, ¿eh? No, esto es lindo porque la gente, los viejos, salen a bailar, salen a hacer todas esas cosas, ¿viste? La gente que uno tontamente deja de hacer, de ir a bailar, de embarrarte, de mojarte un día de lluvia. ¡Qué lindo! ¡Vieja, tomamos mate! ¡Yerba no hay! ¡Bueno, hacerme un té! Claro. Mirá los cameramas, cómo te invitaron todo. Aparte, ahí en ese plan trabajan en estos talleres buscando principalmente el bienestar de la gente que va ahí, ¿no? La calidad de vida. Claro, la calidad de vida. Porque a veces piensan, bueno, el viejito, el adulto mayor necesita... Ningún viejito, ¿qué viejito? Me acabas de decir que íbamos viejos. No, 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 pero dijimos... Cacho, ¿no deberías ir con el médico, cachito? No, no, dijimos... ¿Estás con Alzheimer? No, los viejitos, no, qué viejitos, viejos, no los achiquemos. Los viejos. Los viejos, están ahí. Cacho, ¿cuánto tienen que ver tus viejos justamente en tu carrera, en tus comienzos, no? Muchísimo. ¿Promovían tu actividad, tu arte, esto de contar historias, cuentos y demás? ¿O te decían, nene, andá a estudiar, dejate de joder con esto? No, no, ni ahí. Ni ahí. Vos sabés que yo estudiaba música, yo fui al conservatorio e hice música, teoría, solfeo, canto. Y no me creen, yo cuando cuento en una parte del show que estaba con un amigo de la Escuela de Bella Arte y se me ríe la gente. Piensa que joda. ¿Por qué un héroe no podía bailar? Fui hasta cuarto año de Icana, de inglés. Mis padrinos me apoyaban en todo lo que se estudiaba y mi mamá quería que estudiara y que no tocara la guitarra. Yo fui al conservatorio a escondida de mi mamá y practiqué boxeo dos años a escondida de mi mamá. Y guitarra, no, porque va a salir borracho. Y al final no aprendí a tocar la guitarra y me gustó el vino, lo mismo, ¿viste? Me hubieran mandado que sería un guitarrista conocido por su modo de... Borracho, pero guitarrista, sí. No un alcohólico anónimo, sino un borracho conocido, sería. Claro. Sería más importante. Eso era distinto. Y no querían saber nada con eso y tengo una anécdota muy linda. Yo a los 14 años ya cobraba para hablar de estupidez. Una amiga, la chueca Vera, me dijo, Cacho, vos no harías para nosotros que estaban haciendo un baile para promocionar el viaje de estudio, para la promoción del viaje de estudio. Y recaudaba un fondo con matiné bailable y eso. Y le digo, no sé, eso que hiciste en el concurso, que contaba chistes, imitaciones, cantaba... Bueno, me dice, ¿cuánto cobras por eso? No tenía idea. Y me dice, nosotros a 4.000 pesos te podemos dar, suponete 700 pesos, 800 de hoy. Es un dinero muy importante, ¿no? Y para mi familia. Y cuando yo venía del lugar donde hacían los bailes hasta las 12 de la noche, que eran las matines, ¿viste? Mi mamá me olía a ver si traía olor a tabaco, a alcohol, ¿viste? Tú no tenías feto, vieja. No, 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 con esta cara. Claro. Voy presa, o sobo él. Y yo, ¿cómo qué mierda hago con esto? Pido más soda, decía mi mamá frente. Y vos sabés que me olía y me revisaba y ella me encontraba plata en los bolsillos. Y tenía un dolor así, a escondida. Ocultaba una pena terrible hasta que un día me enfrentó con lágrimas en los ojos. Porque yo la vi revisándome los bolsillos y encontró la plata. ¿En qué anda? Y con mucho dolor me dijo, yo lo único que le voy a decir, mi hijo, que lo ajeno dura poco. Pensaba que andaba choreando, ¿viste? Bueno, por ser negro y pobre y del otro lado de la vida han pensado y han dicho cada cosa de mí. Mamá, ¿tenés idea? Y le digo, no, mamá, a mí me pagan. Y me dice, ¿usted se piensa que yo soy una vieja loca que me va a hacer creer que le dan plata para que hable boludece? No, 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 no tenía ni idea. Mi padre se volvió muy joven, de 47 años. Y mi mamá era muy joven, también de 60, pero estaba muy joven. Cacho, y en esa primera oportunidad donde te dijeron, no hay plata, te queremos pagar. Evidentemente tenías la convicción de que lo tuyo valía, porque la otra opción era decir, no, no me pagues. Pero vos aceptaste la plata. Yo acepté el dinero, sí. O eras un cara roto, tenías la convicción. Las dos cosas, las dos cosas. Pero vos sabés que tenés razón, una vez, yo hice la propaganda del Topo Gillo, cuando fue cruel, es que yo lo imitaba, cuando vino la película del Topo Gillo, cruel, es que yo lo imitaba. Y decía, para bailar la bamba, y no sé, me salía más parecido. Hola chicos, los espero en el cine, los son el cruz del eje. Ay, 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 ay. Y mandaron un cabezón así de espuma del Topo Gillo, y se lo pusieron al Nero Papa, así el cabezón, y lo llevaban sentado en una cenoleta. Y hola chicos, y pasó por un barrio medio... Le fanaron las orejas. No, lo durmieron de un ladrillo, son Topo Gillo. Y me dijo, Ceruti y Domínguez, los dueños del cine, me dice, Negro, ¿qué te debemos? No, nada. Porque grabé en un grabador con cintas así, y un micrófono cuadrado, lo grabé. Y lo pasaban por todo el pueblo, y todos sabían que era yo el que había hecho eso. ¿Y vos ya sabías imitar al Topo Gillo o te lo pidieron y te salió? Imitaba el club de Ijito, el Topo Gillo. ¿Ahora Ijitos te acordás? No, no, Ijito era la única que no hacía, pero hacía Neuro, Pucho, el padre de Oake. ¿A qué te lo piden, te lo piden? No me acuerdo. ¡Mátate, retonto! No sé, no me olvidé, era muy chico cuando hacía... ¡Qué maestro, cacho! A mí el que me mataba era este... Oake, hijo mío. Yo por ahí suelo decir, cuando juego al Villar y voy ganando, digo, ¡Hijo mío! O el Silver, no sé si andaba más de Tutu que el viejo, ¿no? Y imitaba perros, ruidos, hablaba como varios profesores. Y uno de geografía me decía, ¡Che, buenaventura! ¡Pasad a la clase! Y entonces era una forma de obligarme a estudiar, porque digo, este loco, me encanta como me das pasada a la clase. Y tenía que ir a la clase de geografía. Y yo decía, bueno, no, 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 hacerla bien, igual que yo. Entonces, bueno, no saquen una hoja. ¡No, no, habla! Y él quería que dé, viste. Y una vez me echó un bimestre afuera. ¿Un bimestre qué hiciste? Porque me echó un bocasio, no sé, algo de haber dicho que no le gustó. Me dijo, sos como los autos viejos, te pasaron revoluciones, te fundé. Mándate a cambiar, este bimestre no entra. Un bimestre me tuvo afuera y yo paradito mirando la clase. Y me la llevé a marzo, obvio. Por supuesto. Y lo rendí bien. Y me dice, ¿cuánto me debes? ¿Cuánto te debemos? No, le digo, nada. Qué sé yo, era un amigo de mis padrinos. Iba todos los domingos al matiné, mis padrinos me daban la plata para el cine. O un tío que tenía en Córdoba, Julio Argentino Otero. Cuando iba a Cruel Eje, nos daba plata. Tomen, chico, vayan al cine. Compró gaseos, un cajón, tomen gaseos. Ah, qué cosa. Qué placer. Era, qué tío, era el que más quería, vos. Claro. Viste, nos compraste.